Hola, a partir del momento en que se conoció el primer caso la semana pasada, al día de hoy ya llevamos un total de 53 casos que llevamos en el país, con lo cual el tema pues digamos que se está complicando un poco. Ya la gente en las calles y demás, pues ya se nota que la gente está tomando el tema mucho más en serio y la gente está asumiendo las medidas que el gobierno ha decretado, ¿no? Por ejemplo, hoy ya se cancelaron todas las clases en los colegios y jardines de la ciudad y pues la gente ya poco a poco va tomando, asumiendo estas medidas. Es importante que todos lo hagamos. ¿Cómo en tu situación puntualmente vos acabas de regresar de un viaje a Europa, no es así? Sí, el sábado estuve dos semanas por trabajo en Alemania y regresé el sábado en la madrugada y pues la recomendación, cuando llegué al aeropuerto, pues me hicieron un control, me tomaron la temperatura, me preguntaron si había tenido síntomas, pues en mi caso contesté que no. Entonces simplemente me dejaron pasar, pero tuve que firmar un documento donde me comprometía a hacer una cuarentena por 15 días, dos semanas en casa, ¿vale? Desde el día sábado en la madrugada pues yo no he salido de aquí encerrado. Son 14 días que, bueno, eso es también una medida que optó el gobierno colombiano para todas las personas que regresaban de las zonas donde están más comprometidos por la situación con el coronavirus. Sí, pues, a ver, lo que hizo el gobierno fue, para extranjeros como tal, personas de otras nacionalidades, está totalmente restringida la entrada al país a partir del sábado, el día en que yo llegué. Y para los nacionales, para los colombianos, se permite la entrada, pero con el compromiso de permanecer 14 días en cuarentena en sus lugares de destino, ¿no?, de residencia, llámese hoteles o lugares a donde se dirigen. Jairo, queremos conocer la situación en cuanto a... Bueno, lo hemos visto en distintos puntos del mundo, ya en Italia se suma a Argentina, pero allá las clases continúan, se está analizando, se está analizando suspender las clases o, de hecho, queremos saber si en la situación allí en Colombia aún no están en ese análisis. No estábamos hasta el día de hoy, esta mañana o ayer, perdón, en la noche hubo una locución del presidente donde dio la orden de sostener las clases en todos los colegios, escuelas, jardines infantiles y universidades, con lo cual, a partir de hoy, ninguna entidad pública o privada está teniendo clases en el día de hoy. Ya es una medida que dio el presidente anoche y ya se está adoptando a partir de esta mañana. Las empresas, por ejemplo, mi empresa, yo trabajo, ha tomado la determinación de mandar a todas las personas, a todos los empleados a hacer e-work o home office, que llaman, a partir de, incluso desde la semana pasada y las grandes multinacionales están haciendo lo mismo, o sea, desde el punto de vista de las empresas y demás, también se están tomando medidas. Bien.